Luz verde para el convenio entre el Ejército Argentino e IMSA por la fabricación de kits de faldones laterales destinados a los TAM-2C-A2. La Jefatura de Gabinete de Ministros aprobó el convenio rubricado entre el Ejército Argentino e IMSA-SA que tiene como objeto la fabricación de kits faldones laterales para el proyecto de modernización TAM-2C-A2, brindar servicio de soldadura y capacitación, provisión de consumibles, así como el apoyo en ingeniería y calidad. El acuerdo contempla que la construcción del mencionado material estará destinado a 71 TAM-2C-A2, trabajos que implicarán una inversión de 3.141.952 dólares. Conforme a la información que se desprende del convenio entre el Ejército e IMSA, la fabricación de los 71 kits de faldones demandará 1.865.525 dólares, el servicio de soldadura 1.199.190 dólares, mientras que la capacitación y certificación de cuatro soldadores en blindaje se estipuló en 77.237 dólares. La fabricación se realizará en los talleres de IMSA en Mendoza, mientras que la formación del personal en tareas de soldado tendrá lugar en las instalaciones del Ejército en Bulogne. El plazo previsto en el acuerdo se extiende por 33 meses, con una entrega de 21 kits de faldones iniciales. A los 9 meses se deberá proveer una segunda tanda de 19 kits. La tercera etapa será a los 21 meses, con 19 kits previstos. El cierre será al mes 33, cuando IMSA entregue la última tanda de 12 kits, totalizando los 71 conjuntos de faldones para los TAM 12A2. Vale recordar que el Ejército Argentino e IMSA vienen trabajando desde hace más de un año en el proyecto TAM 12A2, particularmente en lo que refiere al acondicionamiento y modificación de las torres de los vehículos. En junio del 2022 se firmó el primer convenio, el cual comenzó a mostrar sus resultados en octubre de ese mismo año con la entrega de la primera torre. Posteriormente, sobre el cierre del 2022, se aprobaron los convenios para la intervención de las torres del BC TAM, así como el contrato que tuvo como objeto la fabricación de piezas. El monto de ambos acuerdos fue de 14.496.541 dólares y 7.560.000 dólares, respectivamente. Los trabajos contemplados en ambos contratos incluyó los servicios metalmecánicos y la fabricación de soportería interna, externa y canastos por equipo para 72 torres del BC TAM 12A2. La modernización de los BC TAM al estándar TAM 12A2 es uno de los proyectos en ejecución más ambiciosos del Ejército Argentino, ya que el mismo implica la puesta al día del arma de caballería. Esto último no solo incluye a los vehículos, sino que también implica considerar aspectos como la logística, infraestructura, entre otros. Las expectativas para el 2023 estaban puestas en poder presentar la primera tanda de vehículos de serie antes de fin de año.